Muy buenas tardes a todos, buenas tardes a todos los medios presentes, agradecerles por haber concurrido a esta convocatoria. Principalmente hemos convocado para dar a conocer las nuevas medidas que se van a implementar a partir del día de mañana, que en la gran mayoría de los medios de comunicación se lo había explicado en el día de ayer, pero decidimos hacer la conferencia para dar a conocer a toda la comunidad tinovasteña, como así también a los residentes tinovasteños que no se encuentran en nuestra jurisdicción. Tenemos que tener en cuenta que estas medidas las hemos tomado esta mañana en una reunión conjunta con todos los miembros del COE. Tinovasta tiene un COE ampliado, donde están representados tanto las instituciones públicas como instituciones privadas. Así que por ello la medida fundamental radica en que a partir del día de mañana todos los ingresantes a la jurisdicción de tinovasteña va a ser obligatorio que cuenten con un test antígeno o PCR negativo vigente desde el momento mismo en que ingresen a la jurisdicción. Y en el caso en que no tengan este PCR o este test antígeno vigente, tienen la opción de hacerlo en Tinovasta, tanto en las instalaciones del servicio de emergencia municipal como en el hospital zonal, y tiene un costo de mil pesos. Es decir, lo fundamental acá es que a partir del día de mañana PCR y testeo obligatorio para ingresar a la jurisdicción de Tinovasta. Es una medida que hemos decidido tomar porque es la que vemos la más conveniente en la situación epidemiológica no nuestra, sino de los departamentos y provincias vecinas, en donde evidentemente los casos han tenido una escalada importante y preocupante al mismo tiempo. Lo que es importante también informar a la comunidad es que quienes ingresen desde otras provincias deben contar con una autorización por parte del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Catamarca. Esta autorización se tramita a través del portal web de la provincia que es ingreso.catamarca.gov.ar. Es solamente para los que ingresen desde otras provincias. Vamos a establecer un sistema también propio para aquellos tinovasteños que deban salir de Tinovasta. Sobre ellos es donde va a recaer por allí un control un tanto más importante porque lamentablemente el peligro del contagio está entre nosotros que salimos permanentemente por algún trámite impostergable. Lo fundamental va a ser dirigirse hacia las instalaciones de defensa civil en donde van a sacar una oblea, un permiso. Esto es para los tinovasteños que salgan a otro departamento u otra provincia y regresen dentro de las 48 horas. Deben sacar una oblea en donde se les va a tomar todos los datos, se les va a armar un sistema allí de sus datos personales y al ingresar se les va a realizar un test antígeno pero a las 72 horas posteriores de haber ingresado a Tinovasta. No harán un aislamiento dentro de esas 72 horas. Si tienen que hacer unos cuidados preventivos pero se les va a hacer un test antígeno 72 horas posteriores por la carga viral del virus si es que lo tuviera. Es decir, no van a ser testeados inmediatamente al regreso a Tinovasta porque posiblemente no manifiesten carga viral. Pero contagiados pueden estar porque solamente nos hacen falta minutos para contagiarnos en realidad pero pueden manifestarlo con posterioridad y en ese sentido también van a ser testeados sí o sí. En cuanto a los horarios de ingreso van a quedar exactamente igual. El horario será de lunes a domingo de 7 a 21 horas y recordarles que sí seguimos en una etapa amarilla. La situación epidemiológica antinovasta está controlada pero es un momento de tomar una medida estricta con el fin de evitar que los contagios vayan en una escalada preocupante que está tomando ya en la provincia en realidad. Sabemos que ha terminado una etapa de verano en realidad donde hemos tenido muchos visitantes. Se ha ido un fin de semana largo también en donde hemos tenido muchos visitantes pero necesitamos nuevamente asentar los pies sobre la tierra como se dice y cuidarnos. Estamos en un momento bastante complicado. Estamos a la espera de nuevas medidas nacionales porque evidentemente la situación epidemiológica no es la mejor. Simplemente nosotros hemos decidido tomar esta medida que se nos parece que es la más acertada en este momento el ingreso a tinovasta tanto de residentes como de no residentes tinovasteños que es sí o sí el test antígeno o PCR negativo. Recordarles que esto no nos garantiza el 100% de que no tengamos contagios o de que no tengamos casos pero sí nos va a garantizar el hecho de poder controlarlo al momento de tener casos activos o al momento de contar con un caso positivo. En lo demás en este momento le voy a pasar la palabra a la doctora Córdoba que es la que va a explicar la situación epidemiológica y el proceso de vacunación en la que nos encontramos. Buenas tardes. Bueno, estamos en cuanto a la situación epidemiológica. Estamos en una situación como lo explicó la doctora López, bastante complicada a nivel país, entonces debemos continuar con todas las medidas que vinimos durante todo el año implementando. Es fundamental en este momento que comencemos a cuidarnos cada uno de nosotros. En cuanto al calendario de vacunación, se continúa con la vacunación COVID. En este momento estamos con las personas de 70 a 74 años. Por la mañana se está vacunando a la gente de lo que es Tinogasta Centro, mañana y tarde, y por la tarde se está vacunando en los distritos. En el día de hoy se está vacunando todo el sector de lo que es Copacabana, Puntilla, Banda de Lucero. Y vamos a continuar mañana con Santa Rosa, San José, Villa San Roque, el jueves y viernes lo que es el sector de Salado. Así vamos a concluir con todo la gente mayor de 70. A continuación vamos a escuchar la palabra de la directora del 6A Antirogasta, Viviana Castro. Buenas tardes a todos. Bueno, nosotros les vamos a informar a la ciudadanía tinobasteña que en este fin de semana largo se estuvo trabajando arduamente. Se han realizado 650 testeos a personas, 480 a los ingresantes y los otros restantes se han puesto en marcha para hacer los bloqueos, los bloqueos correspondientes con respecto a los casos positivos que se han venido dando. Bueno, nosotros también seguimos trabajando. Hoy también teníamos un caso positivo en el cual hemos seguido bloqueando. Avisarle a la comunidad tinobasteña que debemos seguirnos cuidando, tomar todas las medidas que hemos venido, como lo dijo la doctora, implementando hace un año y necesitamos la responsabilidad social de todos los tinobasteños porque estamos, como lo dicen ellas, en una situación complicada a nivel país. Muy bien, a continuación los medios de comunicación presentes en este recinto van a tener las preguntas para las autoridades que forman parte del COE y van a sacarse todas las dudas precisamente de esta conferencia. Buenas tardes. Para la doctora Danisa, ¿cómo va a ser el tema de la vacunación? Sabíamos que desde la provincia la idea era poder vacunar a la mayor cantidad de gente con una sola dosis y poder fortalecerla con la vacuna antiviripal. ¿Esto se va a aplicar? ¿Esto va a ser así o se va a esperar a la segunda dosis? ¿Cómo se va a aplicar? Depende de la vacuna que se vaya a aplicar, porque como sabemos que tenemos tres clases de vacunas que han llegado al país, la Sputnik V, esa necesita sí o sí colocar segunda dosis. Tanto la Sinopharm como la Covishield se puede colocar la segunda dosis a los 8 o a los 12 meses, porque se ha comprobado que cuando más tiempo pasa entre una dosis y otra, se genera mayor cantidad de anticuerpos. Durante esa etapa que vamos a estar esperando para la segunda dosis, tanto de la Covishield como la Sinopharm, o colocar la segunda dosis de la Sputnik, se va a hacer la campaña de vacunación de la antigripal. Eso tenemos que tener en cuenta que tiene que ser colocada luego de 14 días de haber recibido la vacuna COVID. Bien, doctora Pamela, ¿cuánta gente más o menos se ha podido ingresar a Tinogasta más o menos? Y si se los pudo testear a todos, se tiene más o menos un panorama claro de cómo está el estado de salud de todas las personas que ingresaron, cómo ingresaron. En cuanto a los ingresantes, se ingresó. Tal como lo decía la directora del CESAM, se hicieron más de 600 testeos en general. El ingreso de personas a Tinogasta aproximadamente 2.000 personas. Lo que tenemos que tener en cuenta es que los test antígenos no se le hace a la totalidad de los que vienen en un vehículo, por ejemplo, porque es una cuestión también de insumos. Sería, significa 5 testes en un único vehículo. Entonces, por una cuestión preventiva, sí o sí se le hace a una persona por vehículo y es de la misma forma en la que nos vamos a seguir manejando. Hemos tenido ingresos de contingentes en colectivos, que también se decide hacerle al 50% de los pasajeros, porque imagínense, hacerle casi a 54 personas en un único día es operativamente imposible también, más cuando el ingreso tenía tanta demanda como es para este fin de semana. Ingresaron aproximadamente 2.000 personas. Los testeos se realizan a una persona por vehículo y es el mismo método que vamos a seguir utilizando. Por eso es que anteriormente les decía que el hecho de realizar los testeos no nos garantiza el no contagio o que no tengamos nuevos brotes. Pero sí nos da una cierta certeza, una cierta seguridad de poder trabajar y de poder bloquear lo antes posible. Este fin de semana largo, bueno, ha terminado. ¿Se ha determinado alguna anormalidad? Digo, algunos, la gente que tuvo contacto con su familia, porque como decía en algún momento usted, no solamente turistas ingresaron, ingresaron estudiantes y todo lo demás. ¿Alguna anormalidad después de que se fueron todos ellos? Por el momento no registramos ningún parte de síntomas. Lo que sí estamos lógicamente con personas bloqueando dentro del nervio epidemiológico que tenemos hasta este momento, que el nervio es interno. En realidad no hemos tenido algún nervio importado, todos son internos. Lo único que hemos tenido es un positivo turista dentro de un contingente que inmediatamente se retiró. El positivo estuvo en la jurisdicción de Fiambalá. Así como nosotros hemos decidido hacerle a 20, el mismo contingente llegó hacia la localidad de Fiambalá, le hizo a los otros 20 y allí surgió un positivo. Se tuvo que armar un proceso de actuación rápida junto con el lugar en donde se estaban hospedando. Pero bueno, la mayoría de los lugares de alojamiento ya cuentan con su protocolo, ya va a ser el año, porque a mediados del año pasado tenían su protocolo y se actuó de la mejor forma posible. El contingente tenía un seguro de COVID o contra COVID, que en realidad lo que hace es cubrirle un traslado al paciente positivo fuera del colectivo que vienen los demás. Pero por lo demás, la verdad que hemos tenido un ingreso sumamente tranquilo. Por el momento no hemos registrado ningún tipo de contacto estrecho que tengamos que bloquear. A ver si nos podría dar un poquito más de explicación sobre el teso obligatorio con la gente cuando pueda ingresar. ¿Será para todos? ¿Nosotros que salimos tal vez en un viaje a Catamarca, volvemos? ¿Cómo sería toda esta cuestión? ¿Y el costo? Va a ser para todos, tal como le explicaba anteriormente, porque en realidad más atención nos tenemos que prestar nosotros, que somos los que salimos para hacer un trámite impostergable, impostergable, y volvemos y nos quedamos por más días. Entonces, nuestra carga viral y nuestra posibilidad de ser portadores del virus y luego de estar contagiando, es más alta tal vez que aquella persona que viene y se va en el día de tinogasta. Por eso es que en el caso de los tinogasteños que salimos de nuestra jurisdicción, como lo dije, tienen que ir por defensa civil, porque de esta forma es que vamos a manejar una base de datos para saber a quién posteriormente vamos a realizar el test antígeno. Y no se le va a realizar el test antígeno al ingresar inmediatamente, sino que se le va a realizar a las 72 horas posteriores al ingreso, esperando una carga viral si lo hubiere. En este caso, sí o sí, o sea, se le va a realizar a todos y va a ser pago también mil pesos. Se le realiza, como dije, a una persona por vehículo. Si sale usted con su grupo familiar, usted va a informar eso en defensa civil cuando se haga la oblea y allí también se va a informar a quién se le realizará el testeo al momento del ingreso. ¿Y en el caso de los colectivos, doctora, la gente que viaja habitualmente? En el caso de los colectivos, tenemos previsto también la misma forma, realizarle los testeos. Recordemos que en el caso de los colectivos, no hay gente que va y viene en el día. Obviamente tenemos casos de personas con enfermedades crónicas que ya tenemos una base de datos, con ellos nos vamos a manejar de una forma distinta. Posiblemente el año pasado hemos implementado prácticamente un protocolo similar al de los transportistas que se les realizaban testeos cada 15 días a personas que viajan con más de 3 o 4 días de frecuencia hacia la ciudad capital. Especialmente me refiero a quienes se hacen diálisis, que son los que con más frecuencia viajan a la ciudad capital. Pero también se les va a hacer testeos, en este caso a todos, con un costo también de mil pesos. Bien, doctora, Danisa, ¿cómo sería lo que tiene que ver con la vacunación misma? Porque ahora están para determinadas personas, ¿se podría ampliar esto, hablar ya de la cuestión docente, por ejemplo, etcétera, etcétera? ¿Cómo se diagrama todo esto? Y es de acuerdo a las llegadas de las vacunas. Por ahora, estamos terminando ahora el viernes, concluimos con todas las personas mayores de 70, y así vamos a ir bajando en las edades. Una vez que concluyamos con todo lo que es de 60, continuamos con lo que es docentes y fuerzas de seguridad. La Viviana, también la última pregunta. ¿Cómo está el personal de CESAM, el sistema de salud? ¿Cómo está su ánimo? ¿Están cansados? ¿Cómo se renuevan las energías? Ya hace más de un año que están trabajando en esto. ¿Cómo se les renueva la energía para que sigan trabajando? Bueno, nosotros, así como dice usted, hace un año que estamos trabajando, el personal continúa allá en Cerro Negro. Ahora también el personal de enfermería se está capacitando para poder hacer los testeos que estamos avalados por a través del Ministerio. No, nosotros damos gracias al COE Tinogasta porque el personal nuestro está muy contenido. Entonces, así que bueno, vamos a seguir trabajando por la ciudadanía tinogasteña desde el CEISA. Muchísimas gracias. Buenas tardes, aquí Willy Carrizo para FM Enlace. Quería consultarle, doctora Pamela López, acerca de una situación que habíamos desarrollado en la conferencia de prensa que había tenido cita en octubre del año pasado con el Intendente. En aquella oportunidad preguntábamos si se iba a tener en cuenta la baja en la carga impositiva a comerciantes del ámbito turístico y también gastronómico, a lo cual la respuesta en aquel momento era que se iba a hacer un análisis, un diagnóstico previo y que se iba a evaluar esa posible situación. Hasta el actual momento que nos encontramos, ¿qué se ha realizado de esto? ¿Ha habido algún diagnóstico? ¿Se va a realizar o se va a tener en cuenta la baja en la carga impositiva? Sí, bueno, nosotros nos habíamos comprometido el año pasado con los comerciantes de la gama hoteleros, gastronómicos, también con los gimnasios, que también habían sido otra actividad bastante complicada. Se ha hecho un análisis prácticamente entre finales del año pasado y principio de este año, con respecto exclusivamente a la calidad de contribuyentes en el sentido de buenos o malos contribuyentes, porque teníamos muchos dentro de cada actividad que no venían cumpliendo anualmente con sus pagos, entonces teníamos que diagramar exclusivamente a quien beneficiábamos con algún tipo de exención o beneficio en caso exclusivo del pago del 2020. Es un informe que ya se ha emitido por parte de la Secretaría de Hacienda, estuvimos esperando el inicio de sesiones ordinarias del Consejo Liberante, porque la ordenación positiva se debe tratar allí, en ese lugar, pero vamos a realizar la resolución correspondiente con respecto a esta exención o beneficio de acuerdo a la calidad de cada contribuyente. Insisto, hay muchos contribuyentes que lamentablemente no estaban prolijos en sus pagos, entonces para ellos los beneficios deben ser distintos, dos, obviamente dándole, digamos, la mano a aquellos que han sido muy buenos contribuyentes y que hasta el 2019 venían con un pago al día. Es algo que lo vamos a definir en esta semana, no va a pasar de esta semana porque estamos teniendo mucha demora en eso, hemos tenido reclamos, somos conscientes, lo he recibido personalmente, así que esta semana se soluciona, pero lo fundamental, la diferencia va a estar en esto, entre aquellos que han tenido un buen pago hasta el 2019 y aquellos que no estaban al día hasta el 2019. Hablando de otro tema, el periodo de circulación también va a quedar restringido a partir de las cero horas en adelante hasta las seis de la mañana, ¿esto también va a generar el tema de multas por parte del personal de seguridad? Por el momento no está restringida la circulación en Tinogasta, nosotros contamos con un decreto de etapa amarilla en donde para, a nuestro criterio, para un mejor control, el horario de circulación es de dos y media, o sea, se prohíbe la circulación desde las dos y media de la mañana hasta las siete, nosotros lo habíamos diagramado así ya en nuestro decreto, insisto, el último de etapa amarilla, por una cuestión de, creo que estábamos en plena temporada de verano, inclusive en ese momento, entonces era un beneficio más exclusivamente para los locales gastronómicos, tanto para el cliente como para quienes trabajan en ese lugar, por el momento vamos a seguir manteniendo este horario, lógico, insisto, estamos sujetos a medidas nacionales que todos saben o todos estamos conociendo, las estamos esperando en realidad, porque aparentemente van a surgir o deben cubrir todo el territorio nacional, no van a dar mucho flexibilización para las provincias, por el momento nuestro horario de circulación es el vigente de dos y media, está prohibida la circulación, perdón, de dos y media a siete, la policía de la provincia sigue, recordemos que ellos tienen la potestad para implementar el decreto provincial en donde establece las multas económicas por el incumplimiento, esto me da el pie y agradezco y permítame también para recordar a la sociedad que estando en la situación epidemiológica en la que nos encontramos, nosotros con la policía hemos decidido endurecer este tipo de controles porque hemos tenido un último caso positivo en donde no estamos teniendo la colaboración con respecto a informar los contactos estrechos y lo demás, esto nos perjudica mucho, no se trata de querer involucrarnos en la vida privada de las personas porque no es para bien de nosotros querer saber la vida privada, sino simplemente necesitamos un listado de contactos estrechos para poder bloquear, no estamos teniendo en un único caso, la verdad es un único caso que suelen aparecer excepciones, en realidad no estamos teniendo esa colaboración y esto da lugar a la implementación de un decreto provincial en donde establece la multa por incumplimiento y es algo que con la policía hemos hablado esta mañana y vamos a endurecer la ejecución de ese decreto porque si o si necesitamos mucha conciencia social y responsabilidad individual, estamos tranquilos en Tino Basta como lo estuvimos en algún momento el año pasado pero es como lo decimos, está picando muy cerca el tema de la segunda ola, muy cerca y la circulación no va a limitarse en este tiempo, no podemos restringir la circulación con otros departamentos, no podemos hacer más restricciones porque tampoco las vamos a soportar, entonces si necesitamos mucha conciencia social y responsabilidad individual. Bien, la última pregunta para la doctora Denisa Córdoba, en este caso en el ingreso y egreso, las nuevas modificaciones que hay, ¿cómo se va a trabajar con las derivaciones de pacientes hacia la ciudad capital? Y se estuvo manejando hasta ahora las derivaciones, los pacientes para poder ir de acá a Tino Basta a algún otro lugar van testeadas con antígenos para poder ingresar a algún nosocomio de la provincia, así que se va a continuar de la misma manera, en situaciones de pacientes que van muy graves o mutualizados o por lo que fuera, necesita la compañía de un familiar, una sola persona individualmente de la situación que está sucediendo y también por el seguro de la ambulancia no puede ir más de un familiar.